Desde los estudios de Televisora del Sur Canal 14 en San Isidro del General, esta tarde de viernes partió el equipo de atletismo del Hospital Escalante Pradilla Running para enfrentar desde la medianoche la edición 2017 de la carrera de relevos. Los que componen este equipo es Esmeralda Rebollo, ella es mexicana, Juan Ramón Fallas, Abraham Serrano, Kevin Arguedas, Gerardo Mora, Yermi Quesada, Eliezer Garita, Juan Pablo Arias, Guillermo Bando, Norma Rodríguez, Andrea Calvo y Ángel Olivo, este último venezolano. Yo me siento contento porque es como una selección de tantas personas y que seleccionen a uno, yo me siento muy contento. Y dar lo mejor para poder llegar bien en un buen lugar en Punta Arenas, ojalá ganar el méxico. Selecto grupo de personas que hay, tantos atletas y muy buenos, y que me tomen en mi cuenta y correr con los compañeros que tengo, para mí es un orgullo muy grande. Y como siempre lo he dicho, hay que ir a darlo todo y tratar de llegar entre los primeros. Que sin duda, bueno, tiene dos años de ser campeones y bueno, vamos por el tricampeonato si Dios quiere, esa es la expectativa de hoy. Y bueno, muy contento como le digo, ya la preparación que hemos tenido todos, los compañeros incluyéndome, ha sido bastante fuerte durante, digamos los últimos dos meses ya uno viene enfocado más que todo en esta carrera. Bueno, para mí es un orgullo estar en el mejor equipo de la zona sur, el equipo del hospital, la primera vez que voy y no, súper contentos, tenemos ya tiempito de estar enfocados en esta carrera, porque hay mucho nivel, verdad, entonces ir a dar lo mejor. El objetivo es ganar el primer lugar y repartir el año pasado, que quedamos de primero y esa es volver a repetir y no, muy contentos, creo que ya hemos un equipo muy compacto, donde cada tramo tenemos un corredor, en cada terreno especificado. Entonces, lo que... Siento muy nerviosa, pero vamos con todo, vamos por ese primer lugar, digamos, todos vamos por ese primer lugar, pero vamos con todo. Gracias a los doctores que han conformado un equipo, pues la verdad muy competitivo, se han traído, inclusive se han conseguido algunas señoras, muchachas de San José, más una mexicana que viene a reforzar el equipo, más un venezolano que no está acá, que ya están hoy en San José y las otras compañeras, se va a hacer un relevo, pues la intención es es andar entre los primeros lugares. El Hospital Escalante Pradilla Runin es el actual bicampeón de la carrera de relevos en la categoría mixta.